En la actualidad, los Joven Club de Computación y Electrónica se han tenido que adecuar a las condiciones del país, de manera que sin cambiar su esencia, han comenzado a brindar numerosos servicios imprescindibles para la sociedad cubana. En primera etapa, el Joven Club fue encaminado en informatizar la sociedad, en informatizar a los jóvenes que estuvieran preparados para la transformación digital, para el Internet, no los cogiera desprevenidos. Más o menos fue el inicio. Ya en estos momentos viene más encaminado a la transformación digital que exige el país en estos momentos, las pasarelas de pago, los trámites en línea. Nosotros presentamos con un grupo municipal en el cual tenemos como uno de nuestros principios son las actividades sociales. Nos trasladamos a consejos como La Serrana, La Rosa, donde no hay instalaciones de nosotros como tal, entonces nos trasladamos con equipo, con tablet, con laptop para que los niños interactúen con ellos, les presentamos videos educativos de robótica, todo enclavado en que ellos vean y sientan lo que es la inclusa presente. El 8 de septiembre de 1987 y por iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, surgieron los Joven Club de Computación y Electrónica en la Mayor de las Antillas, que muy pronto se convirtieron en una gran red de instituciones, cuyo objetivo fundamental es contribuir con la informatización de nuestra sociedad. Yamil Ruiz González, Portal Noticias. Yamil Ruiz González, Portal Noticias.